¿Cómo está todo? Todo muy bien. ¿Cómo va el lanzamiento del nuevo iPhone hoy? La llegada aquí a AT&T, veo que veo gente allá afuera. Ha sido como siempre algo espectacular. Hemos tenido clientes que llegaron aquí temprano, anoche, haciendo fila para asegurarse que ellos eran los primeros en tener estos equipos. Eso es algo ya que por tradición está ocurriendo. Y nada, le preguntamos a esos clientes, ¿por qué estás con AT&T? ¿Por qué vienes aquí? ¿Cuánto tiempo llevas? Y para la satisfacción nuestra, súper contentos porque esos clientes nos están diciendo estamos contentos con la G, nos gusta la velocidad, la cobertura. O sea, clientes que realmente están complacidos con el servicio que les damos y vienen aquí todos los años a buscar su equipo. Ahora, como sabes, tenemos el nuevo programa AT&T Next. Puedes cambiar tu equipo cada 12 meses. No tienes que esperar 24 meses para cambiar tu equipo. No tienes que pagar nada por adelantado, sin costos por adelantado. No hay cargos de financiamiento. La activación es gratis. Solamente tienes que pagar el Ibu, ¿verdad? Pero aparte de eso, nada por adelantado. Y cada 12 meses puedes traer tu equipo y cambiarlo y llevarte la tecnología que tenga en esos momentos. Y acá tenemos el 5S y el 5C. Ambos teléfonos están aquí disponibles. Están disponibles. ¿Y hay suficientes para...? Hay disponibles y vamos a ver el tráfico. Vamos a ver, pero si se acaban, sabemos que tenemos entrega gratis. Así que los clientes no tienen que preocuparse, ¿verdad? Porque lo van a tener de todas maneras. Perfecto.